Vamos nuevamente hasta Meonte Oscuro, oficinas centrales del Super 99. Se encuentra Linda Brantz, como saben, se está haciendo una diligencia ocular por parte del magistrado Abel Zamorano como fiscal del caso Cobranza del Istmo autorizado por el juez de este caso que es el magistrado Harry Díaz. Linda Brantz. Iván Donoso, hasta esta hora de esta inspección ocular que inició a eso de las seis y media de la mañana, pues lo que vemos es la entrada y salida de vehículos del Ministerio Público, órgano judicial. No podemos ver que van personas o cajas, pero sí vemos gran cantidad, mucho movimiento de vehículos entrando y saliendo de las oficinas principales del Super 99, ubicadas en Monte Oscuro. Recordemos que adentro ya se encuentra la señora Marta Linares de Martinelli, junto al abogado Sinicitón y otros equipos, otros abogados del equipo legal de la defensa del exmandatario del país. También pudimos entrevistar a Alejandro Pérez, que reiteró que esta diligencia, pues ellos se enteraron de esta diligencia a través de los medios de comunicación. Situación que comprueba una vez más que hay persecución política porque no se siguen los lineamientos establecidos en el Código Procesal Penal. En alguna ocasión, una de sus declaraciones dijo que él había traído 600 mil dólares aquí a Monte Oscuro y que se lo había entregado a alguien cuando le pregunta a quién usted se lo entregó. Él dijo que no se acordaba quién era esa persona y entonces le preguntaron si alguna vez había ido a la oficina de Ricardo Martinelli y él dijo que sí y supuestamente la diligencia de registro de allanamiento era para eso. Pero ahora nos damos cuenta que en la resolución están pidiendo el examen de los libros de contabilidad desde el 2009 hasta el 2014. Entonces, esta es una tramoya que han hecho para tratar de... ¿Esa resolución cuándo les llegó a su... ¿Enante? Fue una diligencia sorpresa, se enteraron por los medios de comunicación. Clandestina, lo único que les faltó es que la hicieran de noche. Pero esta es parte de la persecución política y ahora están tratando de afectar una empresa seria, sólida, que no tiene que ver absolutamente nada con política y esto lo hacen porque... Amables televidentes, es lo que les puedo informar hasta los momentos. El equipo de Next Noticias se encuentra aquí en las instalaciones de las oficinas de Super 99 que hace en Monteocura la espera del pronunciamiento de tipo de abogado del expresidente del país, Ricardo Martinelli, o de la ex primera dama, Marta Linares de Martinelli. Se espera que antes de las 12 del mediodía se den declaraciones debido a que ellos no tenían, no tienen conocimiento a profundidad de qué se trata esta inspección ocular. Solo se sabe que se trata de una de las investigaciones que se le sigue al exmandatario Ricardo Martinelli y la Corte Suprema de Justicia, en este caso por el caso de cobrantadilismo. Retorno con ustedes a estudios principales. Más adelante, mayores detalles de esta inspección ocular. Este ha sido mi informe, Linda Brand, Next Noticias.